Música Hey que tal Airsofters, bienvenidos a esto que es The Joker Airsoft En esta partida estamos defendiendo la edificación El otro equipo tenía que ingresar en un tiempo determinado En los edificios donde nos encontrábamos Y pues nada, espero les gusten los videos Sé que he estado un poco ausente del canal Pero pues hay muchas razones de peso detrás Espero de aquí a final de año lograr sacar un montón de gigas de material que tengo para editar Y poderles traer más videos Nos vemos en la próxima Ah, se me olvidaba decirles Este mismo escenario fue el que utilizamos para la partida Gringos vs Narcos Así que en la descripción del video Les dejo el link para que también lo vean Nos vemos Y bueno, yo sé que me despido más que circo pobre Que disfruten el video Música 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Toma! 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 ¡Gracias! ¡Dime! ¿Ya vienes el franco? ¡No! ¡Sniper 1! ¡Sniper 1! ¡Me copias! ¡Sniper 1! ¡Míralo! 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 Salió, salió. Salió, salió, salió. 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 Salió, salió.